Hola amigos, bienvenidos al canal de Sandra Molina. El día de hoy venimos aquí a la construcción de Don Lemus. Esta es la casa de Don Lemus y aquí están unos bloques. Y pues ya están trabajando aquí, pero ahorita andan por el almuerzo. Andan almorzando los muchachos. Aquí hay arena. Sí, que se compró una camionada de arena. Media. Venimos a ver. Ahí dejaron su mochila. Ahí dejaron su mochila. Aquí dejaron la mochila, los albañiles. Ahí tienen el bote con el que están sacando agua. Y está bien montado. Sí, ya está bien montado. Miren cómo está. Cómo ha estado lloviendo. Igual, verdad, cuando están solos, verdad, las casas. Luego se llenan de monte porque como no se barre, verdad. Ya cuando uno vive en las casas, pues barre todos los días y ya no crece monte. Igual aquí. Ay, qué montudo está. ¿Mira? Sí. Mira, todo eso. Aquí ya pegaron. Mira, todo eso se lo llevan ya. Allí estaba bien bajo. ¿Te acuerdas la otra vez? Ay, sí, de veras. Qué bonito cómo llevan ya. Sí. Mira, aquí se va a hacer la altura. Y aquí también en el baño me voy a pegar una salida. Ajá. Y aquí también, aquí están pegando ahorita, ¿ves? Porque aquí tienen el hilo. Ah, sí. Y el otro día estaba hasta por aquí, ¿ves? Ajá. Y ya pegaron esto y esto. Y acá tienen los tablones, mira. Y tienen los puentes para... Ahí tienen su martillo, su muestra. Ajá. Ahí tienen el martillo. Y bien, se mira bien fresco esto, ¿ves? De aquí para acá. Ya. ¿Vale? Ya avanzaron algo, ¿verdad? Qué bonito. Ay, no. Esta es una gran casota. Mira, ahí dejaron su tenazita. Aquí dejaron sus herramientas. Y estos son andamios que están haciendo para poder alcanzar, para pegarlo acá arriba. ¿Verdad? Sí. El otro día se compró madera y se compró el material. Entonces, ya ahorita ya solo es de... Trabajar. Trabajándolo. Sí. Realmente Dios, ¿verdad? Y si podamos llegar a finalizar este proyecto. Nos ha costado porque nos ha costado, pero yo sé que con la ayuda de Dios se va a poder. Ahorita se deben dos meses atrasados. Se deben mil quetzales porque ya se deben dos meses. Más que todo ahorita con este vienen lo de tres meses. Son mil quinientos que se deben. Porque ya no... Ya nos siguieron apoyando, hablemos, ¿verdad? Sí, para que termine de apagar su terrenito. Pero nosotros aquí seguimos, ¿verdad? Haciéndoles ahí grabaciones para que puedan seguir apoyándolo. Y miren, ya aquí todo esto no estaba así, ¿eh? No, ya están bien altos, están. Bien altos. Sí, ahorita están aquí, miren, ahí tienen el hielo. Ahorita van a pegar de aquí hasta arriba. Ajá, sí, le van a subir. Sí, yo digo que hoy van a pegar todo esto. Sí. Y ahí hay baña, ahí baja. A ver, ahí es como avanza. Sí. Sí, miren la ventana. Ahí está la ventana. No, porque todavía falta que se rellena adentro con la tierra. Sí, hija. Tiene que llegar como por aquí. Con el relleno. Sí. Aquí hay que entrar tierra con carreta. Bien bonita, ¿verdad? Parcón. Yo estoy contenta porque ya Arteas está otra vez ya trabajando ya en la construcción. Y primeramente, Dios, vamos a entregar esta casa terminada, primero Dios. Sí. Sí, así que, sí, ¿verdad? Ahí les hacemos la invitación, hacemos el llamado a todas esas personas que tienen corazón. Que ayuden a doblemos, que nos apoyen para terminar el proyecto, ¿verdad? De ellos y entregar esta casita. Igual el terreno se debe, ¿verdad? Y sí, hay que seguirlo pagando. También yo le doy las gracias ahí a la pareja, la pareja, ¿verdad? De Milwaquio, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que ellos fueron los que apoyaron también. Y por eso es de que se siguió también. Y a todos, ¿verdad? Los que han metido su granita de arena a esta casa, que son muchos suscriptores, que Dios los bendiga. Y igual, ¿verdad? Y también a Rosita, la mexicana, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Que el otro día ella también mandó 600 que exales. Y ahorita, pues, se va a seguir la construcción. Primeramente, Dios, a ver hasta dónde vamos a llegar. Pero ahorita sí ya solo es el material el que tenemos. Ya no tenemos fondo, ya no tenemos dinero. Pero si desean apoyarlos, pues, que Dios los va a bendecir y se los va a multiplicar. Sí, imagínate ya viéndolos viviendo aquí. Ay, sí. Ay, qué bonito. Porque en su casa, ¿verdad? De blog y su casa bonita. Ay, qué bonito. Pero primeramente Dios se va a lograr. Sí, primero Dios. Y aquí está lo del baño. Y qué bonito que el baño quedó adentro, ¿verdad? Ajá. Va a quedar adentro. Aquí está. El baño está bien bonito aquí. Ya te imaginas esta casa repellada y pintada. Ay, qué lujo de casa ya repelladita y pintadita. Bien bonita. Sí. Sí, ya no ha venido doblemos, va. Hay que decirle. Dice que si viene, dice que no nos encuentra. Pero él viene a las cuatro de la tarde. Yo creo que viene temprano. Que temprano es que se trabaja. Ah, sí. Y a las cuatro ya se han ido los albañiles. Sí, ya. Ellos se trabajan más que todo, todo el día. Ellos a las siete ya están aquí. Y aquí a las cuatro ya van ya. Sí. Pero mira ya. De Belga, en avance. Gracias a Dios y gracias a las personas de mi corazón. Bueno, no estoy muy contenta porque sí, ya estaba preocupada que se había parado. Pero ahorita pues ya se sigue. Sí, igual como le decía, ya está malo. Él me dijo que nos iba a ayudar, pero se enfermó. Sigue malo, ¿verdad? Sí, está bien malo. Del golpe que se dio. Sí, aparte también de que se hizo exámenes y está bien malo. Pero primero Dios va. Que sea mejor él también y de que el proyecto sí se va a terminar. Ahí vas a ver. La ayuda de Dios. Sí. Sí, es que como se mira. O sea, estaba más bajo y ahorita se ve más alta. Y ya para mañana podemos venir a hacer otro video para ver el avance. Mira ahí el baño, como se mira, como con graditos. Ahí están pegando blue. Sí, ahí han estado trabajando también en todo eso. Qué calidad. Ya vamos a tener a Dolemus aquí y a sus niños, ¿verdad? A los niños. Y aquí también se tiene que comprar tierra porque me da. Para rellenar. Tiene que llegar hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Ajá. Tiene que quedar en alto porque como aquí se llena y puedes rellenar es fácil. Se gasta, ¿verdad? Sí, son gastos. Todos son gastos. Y estamos preocupados con la flor. Estamos preocupados porque le digo yo a la flor, le digo. Y como, ¿verdad? Casi ya no han apoyado a Dolemus, le digo yo. Y hoy le digo. Y si, y si, y por ejemplo, y si se queda solo así la casa, se va a perder y ya es un gran avance. Entonces, ya poquito falta para terminarla. Pero sí se debe el terreno, ¿va? Y eso preocupa porque casi no, solo se ha pagado nada más. Un poquito, no mucho. Y hay que terminarlo de pagar, pero como ese se sacó por pago, va a ser a 500 al mes. Cada mes se deben dos meses atrasado y con este ya son tres. Sí, el de julio. No, con este creo que son dos, ¿verdad, Flor? Sí, dos, creo yo. Yo. Hasta julio, me acuerdo yo que había pagado una, una suscriptora. Julio, agosto. Sí, son como dos meses que se deben, creo yo. Porque ya me había dicho la muchacha que ya se debía un mes en julio. Creo que hasta junio. Sí. Pero, ay, no, primeramente Dios va y si se puede terminar y pues, yo no sé, pues me siento más contenta y más tranquila porque estoy viendo que ya se está trabajando. Y el material que ya está comprado, pues se va a utilizar y se va a seguir avanzando hasta donde llegue el material. Y vamos a mostrar hasta donde llegó, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a todos los que han apoyado y han puesto su granito aquí en la casa de Don Lemos. Que Dios los bendiga. Yo sé que son muchas personas. Muchas, muchas personas. Sí, así es. Igual, pues, si desean apoyar a Don Lemos para que se termine más pronto, ¿verdad? La casita, pues, muchas gracias. Dios se los va a bendecir en gran manera. La verdad que ellos necesitan, ¿verdad?, en vivir en un techo, ¿verdad?, como dicen, digno, ¿verdad? Y así, bonito, pues, por el gran sufrimiento. Sí, el gran sufrimiento que han tenido los niños también. Sí, es que a mí me da lástima los niños porque, imagínate, pues, la nena allá, ahí está en peligro. Y sufren, la verdad que sufren bastante los niños. Ahí sí que, que. Y está bien solo ahí. Les ha costado todo lo que están pasando, ¿verdad? Sí. Y ahí es bien solo y todo, ahí donde vive Don Lemos. Igual, la escuela está bien retirada. Sí. Está bastante retirada. Tienen que manejar bastante. En cambio, aquí también la escuela ya está más cerca, no está tan lejos. Imagínate, por ejemplo, ¿verdad? Si le decimos, hablemos, que él pague el terreno. No puede. No puede, no puede. Y lo va a dejar perder si lo dejamos solo así. Si le venimos, por ejemplo, le entregamos la casita. Y le decimos, bueno, Don Lemos, mira, pues, me manché de pillón por travesa. Le decimos, Don Lemos, pague su terreno. Son 500 mensuales hasta que termine de pagarlo. Va a ser suyo. No lo paga, lo deja perder. Y eso se lo recogen los que venden acá. Lo recogen y lo revenden. Lo venden a otra persona. ¿Por qué? Porque como él no le alcanza. ¿Y de dónde va a sacar 500 de mes para pagarlo? Apenas saca para la comida. Solo para la comida gana. Y hay veces que ni para la comida casi no le cuesta bastante. Porque hay veces que no tiene ni para la comida. Sí, es cierto. Pero ojalá y primeramente Dios que sí. Él pueda, ¿verdad? Disfrutar de su casa y que puedan apoyarlo. La verdad, como digo, hay que hacerlo por los niños. Yo igual en lo que pueda también voy a apoyar y voy a... Ya lo dije, ¿verdad? Voy a también meter ahí. Yo quise terminar la casa, pero no puedo terminarla. Pero con algo puedo ayudar. Sí. Entonces, sí. Ahí vamos a estar grabando. Vamos a estarle dando seguimiento a esta casa hasta que la terminemos. Ahí van a ver primero, Dios. Si yo quería arreglar allá. Quería, le estaba diciendo a Flor que quería poner el portón en mi casa. ¿Verdad, Flor? Ajá. Y echar el tapial. Pero le dije que mejor lo voy a dejar así. Y mejor voy a apoyar también aquí para terminar la construcción de Don Lemos. Para que se termine más nuevo. Más pronto. Y ya después, pues, que se quede ahí un tiempo, ¿verdad? Mi casa sin portón. Y ya cuando ya se haya terminado la casa de Don Lemos, ya puedo tal vez poder arreglar allá mi portón. Y mi tapial. Pero sí, eso era lo que yo tenía planeado, ¿verdad? Echar portón y tapial. Pero ahora le dije, mejor no. Voy a cambiar los planes. Ajá. Y mejor lo que iba a arreglar acá lo voy a invertir en la casa de Don Lemos. Voy a también apoyar. Primeramente, Dios, ¿verdad? Fin de mes. Porque yo, hay quienes que dicen, ay, es que las andas tienen pistas. Si supieran que a veces yo me quedo sin nada también todo el mes. No es, ¿verdad? Hay gente que lo toma mal. Pero imagínate. Estamos iniciando mes. ¿Verdad? Y yo no tengo dinero. Me quedé sin nada. Y tengo que esperar hasta fin de mes. Pero, ¿por qué yo me quedo sin dinero? Porque yo pago. Entonces, a mí no me gusta deber. Primero son... ¿Cómo se le llama eso, Flor? Primero es lo... ¿Cómo se le dice? Lo más importante, ¿verdad? Sí, igual. Todos modos son gastos, ¿verdad? Que tienes que pagar. Así como... Primero es lo... Lo que se debe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo... Al mes tengo que pagar lo que es... Luz. La luz. Me sale bastante luz. Ajá. Tengo que pagar internet. Tengo que pagar mi terreno. Porque yo igual por pagos pago. Pero yo sé que... Tengo esa responsabilidad. Sí. Que cada mes pago, ¿verdad? Mi terreno. Y tengo que pagar, por ejemplo... Le tengo que pagar a Milcar. Ajá. Porque la Milcar cuida al abuelito. Y si yo sí, yo soy la que le pago. Sí. Nadie más. Entonces, yo le tengo que venir y pagar a la Milcar. Le pago mil quetzales. Yo sé, ¿verdad? De que si yo pudiera, le pagara más. Pero no, yo me quedo sin nada. Le tengo que pagar a Helen. Para que Helen, ¿verdad? Se quede ahí en la casa. Porque mi mamá todavía está en dieta. Y para que Helen nos ayude. Porque nosotros nos tenemos que ir a trabajar. Igual tengo que pagarle a Flor. Y no es de que... Ay, que las ondas se quiere dar un lujo. Dice la gente. Es que las ondas se quieren dar un lujo. Y ni tienen, ni le alcanzan. No me alcanzan. Pero yo sé de que también ayudo. Porque la Helen necesita. Sí. A Milcar necesita. Entonces, ellos me ayudan y yo los ayudo. Y ya vengo yo, ¿verdad? Entonces, ya vengo y pago todo. Y me quedo sin nada. Porque eso siempre ha pasado conmigo. Igual para la comida también. Tienes que sacar. Y me cuesta. Y yo sé que me critican. Y que me dicen, ay, que esto y que lo otro. Pero realmente si no es así, ¿cómo vamos a salir adelante? Todo es un orden. Entonces, por ejemplo, tenía ese plan. De hacer eso en mi casa. A ver, de echar mi portón. Y de poder echar mi tapial. Y poder pintar mi casa. Así bien bonita. Pues yo ahí con Flor nos vamos a platicar. Y yo le digo, cuando voy a juntar dinero. Voy a ahorrarle. Y voy a pagar. Este, voy a pagar que me echen el tapial y el portón. Y voy a pintar mi casa. Y de ahí hablamos con Flor. Y dije, mejor no. Que se quede mi proyecto parado. Y vamos a terminar el de Olemos. Y cuando a mí me paguen, yo voy a invertir en la casa de Olemos también un poco. No la voy a terminar de decir que la voy a terminar. Porque se gasta. Por ejemplo, aquí todavía, ¿verdad? Se necesita comprar tierra para rellenar toda la casa. Se necesita, ¿verdad? Se van a necesitar las costaneras y el techo. Porque eso se aparte. Se van a necesitar la puerta. Porque así serían una puerta, digo yo. Y las ventanas. Y creo que van a ser dos ventanas y una puerta nada más. Una aquí y una de este lado. Dijeron. Ah, sí. Para que les quede entre el aire. Sería lo más principal. Vale una puerta y las dos ventanas. Sí. Y el techo. Y el techo. Ajá. Y va, entonces ya mi proyecto, ¿verdad? Lo voy a dejar a un lado. Pero porque yo sí quiero que, por ejemplo, allá están en peligro las niñas. Además, a mí me da más lástima los niños. Porque ellos son los que sufren. Entonces yo le digo a Floray, no. Sea como sea. Y yo sé que se va a terminar ese proyecto en el nombre de Dios. Y yo voy a dejar parado mis proyectos y mis planes. Y vamos a meterle aquí. Y pues yo esta casa la quiero ver terminada. Quiero verla terminada. Y quiero, este, ¿verdad? Venir y inaugurarla, entregarla. Qué bonito. Y sí, igual con los dos meses que se deben, ¿verdad? Si nos pueden apoyar ahora. Le digo a Flor, ¿verdad? Que si no, sin un dado caso, tal vez, ¿verdad? Nos va a costar, tal vez, pues yo miraría, ¿verdad? El fin de mes, como pago aquí también los dos meses que se deben. Pero, como les digo, ahorita todo este mes me paso yo sin dinero. Pero yo sé que fin de mes, ¿verdad? Voy a ganar un poquito y ya podemos. Y no es de que yo no quiera. Que a veces me dicen, es que ¿por qué no ayudas? Que vos no ayudas de tu bolsa. Pero realmente hay gente que no comprende yo. ¿Verdad? Tengo mis dos niños. Tengo mi mamá. Yo veo por mi familia. Y no es fácil de decir, bueno, tengo dinero para acá, para allá y para allá. No, si yo no gano así el gran montón de dinero. Yo gano para irla pasando. Entonces, igual mis cosas, ¿verdad? Dicen, sí que todo lo que tenía, lo tenía regalado. Pero no. Mis cosas las he sacado por pagos. Ustedes bien saben que mis dos motos yo las saqué por pagos. Pero solo me quedé con una porque regalé una. Vaya, el carro lo saqué por pagos y me ha dado bastante fallas. Y sí o sí son gastos, pues todo es gasto. Pero cuesta. Pero yo sé de que la construcción se va a terminar porque yo lo siento en mi corazón. Y te vas a sentir orgullosa. Y yo te vas a sentir orgullosa de entregar esta casa. Nos vamos a sentir orgullosa. Si yo no quiero que se pierda porque imagínate, ya no venimos. La dejamos en el abandono, la recogen. Y que lo que hacen ya la revenden y donemos se quedaría sin nada. Y todo eso que las personas también han invertido, ¿verdad? Se va a hacer por perdido. Sí, pero donemos ya hubiera hecho una galerita, ¿verdad? Tan siquiera. Ahí ve. Sí, debería de. Yo le digo donemos. Ajá. El otro. Ponte pilas, donemos, le digo yo, ¿no? Ajá. Digo yo. Una galerita. Ajá. A ayudar, le digo yo. Pero él me dice, ah, yo llegué y ustedes no estaban. Me dice, pero a veces viene bien tarde. Y como digo, aquí se trabaja temprano. Pero como también lo que dice él, ¿verdad? Es que yo tengo que salir a vender, mis monedores. Igual tiene que salir a vender, él en el día tiene que salir a vender porque tiene que, ahí no tenemos, tiene que irse a vender los limones. Porque si no vende los limones no le va a llevar comida a los niños. Sí. Y él es el único que le lleva, le jala la comida a ellos. Y solo gana para la comida, entonces, a la vez también comprendemos porque el pobre señor, ahí, y el otro día que lo pasaron tirando, todo lo golpearon. Y el otro día que ya le mataban al niño, que un carro ya lo tiraba también. Ay. Ay. Pobrecitos. Ahí sí que, él también tiene fe que dice que en su casa, dice primeramente a Dios, un día no muy lejano van a estar viviendo aquí, dice. Sí. Sí, primeramente a Dios, así va a ser. Sí, pero mañana vamos a venir a ver cuál es el segundo avance. Sí, mañana o pasado mañana vamos a venir para que vean cómo va avanzando. Ustedes ya vieron en el primero cómo estaba de baja y ahorita ya cómo está más de alto. Ahorita ya está más bonito. Y ya para mañana ya van a tener más alto, más levantado. Sí. Y de aquí también aquí, no, aquí creo que solo así lo van a dejar. Ajá, ¿por qué? Porque este es el corredor. Y acá solo es nada más, le van a poner columnas para arriba, para poner la... Este va a ser el corredor, nada más. Es que la casa no es grande, grande. Es de cinco por seis, creo yo. Sí. Y allá, allá solo son dos cuartos, un baño y ese es el corredor. Pero bien, le quedó bonito patio, ¿verdad, Flor? Sí, le quedó bastante patio. Sí. Aquí, mira. Aquí, como le digo yo, ya hubiera sembrado, le digo yo unos palitos, le digo yo. Aquí que ponga sutila, mira que veía así una galera. Y ahí mismo, veía dos cosas. Pone acá una sutilita. Pero como también dice que no tiene quien dejarle los horcones, dice, para hacer su galera, dice, porque la otra vez así le había dicho yo. Don Neymus, le digo yo, ya hubiera hecho una galera, le digo yo, para la sombra, le digo yo. Sí, circular aquí, ven, para que los niños no quebren el bloc, porque el otro día quebraron bastante el bloc. Sí, quebraron. Como ya los niños no saben, solo se ponen a jugar, se vienen a subir aquí. Entonces lo que hay que hacer es circular aquí enfrente. Y poner palanquera, ¿verdad? Sí, para que esté más. Y como digo yo, sembrar unos palos. Yo hubiera sembrado unos palos de limón, así como ahorita que ha estado lloviendo, se pegan. El otro día yo vi que hay una sembra, ¿qué fue lo que no sembraron? El otro día unos plátanos estaban sembrados que les regalaron de ahí. Unos plátanos y un palo de almendras, dijo, ahí está el palo de almendras que vino a sembrar. Ahí está, y ahí están unos, ¿cómo se llama? de plátanos, pero como no los cercó y aquí se meten las vacas. Ahí está otro de plátano y bien se le pegaron, fíjate. Pero como él no cercó y las vacas se adentran, se comen las plantas. Sí. Es que me pongo a pensar en ir a la casa, que es la primera casa que vamos a entregar del canal. Sí. La primera, ojalá y no sea la última, pero ya medio mío. Sí. No, y es cierto, ¿sabes cuál fue el error mío? Ajá. Que nosotros empezamos a construir no teniendo todo el dinero. Sí. Y en otros canales lo que hacen es que construyen cuando ya tienen todo el dinero reunido para terminarla. Ni tanto, hay en canales que miro yo, he visto yo que igual. Sí. Ajá. Bueno, con eso nos despedimos. No se olviden de compartir, de comentar, dejar su like y nos vemos en un día más. Adiós. Adiós.